Al cierre le informamos que el periodista cubano Iroel Sánchez presentó su libro Sospechas y disidencias en la feria del libro de Villa Clara, una propuesta que revierte los códigos usados por los medios de comunicación en relación con la mayor de las Antillas. El texto incluye 60 artículos publicados originalmente en el blog La Pupila Insomne. En el libro el autor resume las denuncias de ataques contra la revolución cubana. Iroel Sánchez explicó que Sospechas y disidencias es un libro que busca el análisis y la reflexión sobre el uso de la información en las estrategias de dominación contemporánea. Y es hora de disentir y de decidir, que es otro verbo, que quiere decir apartarse de la común doctrina. Cuba es maldecida porque se apartó de esa común doctrina que presupone que hay que poner las cosas por delante de las personas. Cuba ha puesto al ser humano en el centro de su proyecto. Y eso que estos cambios que estamos haciendo hoy buscan darle sostener ideas a esa idea, de que el ser humano siga siendo el centro de este proyecto liberador que hemos emprendido, que parte de las ideas de alguien como José Martín.